¿Qué onda? Yo soy Jugador Rangel y bienvenidos de vuelta al juego. Jóvenes, después de haber fracasado rotundamente en completar el 100% la semana pasada en verano, toca pasar a la siguiente semana, la siguiente temporada de Forza, que es otoño. En otoño, honestamente, es que no hay ningún auto interesante, creo que más allá de los autos repetidos, lo único nuevo que automáticamente pasa a ser interesante es el Ford GT70 del 70, precisamente, que no es el auto más bonito del mundo, ahora vamos a conseguirlo, vamos a entrar al campeonato para conseguirlo, pero es un auto nuevo y es exclusivo, ya saben ustedes que cuando sale un auto nuevo exclusivo, y después no vuelve a salir en mucho tiempo, se vuelve valioso, se vuelve algo costoso, también se podría decir. Y el día de hoy vamos a estar completando el desafío, bueno, el campeonato con el señor Arámbula. ¿Cómo estás, bro? Hola, hola, bienvenido. Pues vamos a empezar entonces, jóvenes. Campeonato, son carreras callejeras. ¿Erik, eres bueno en carreras callejeras? Por supuesto que no. Perfecto. Trata de no pasarte ningún punto de control, bro. Arámbula es experto en pasarse puntos de control. Entonces, es un campeonato de carreras callejeras con autos modernos, con super modern cars. Cars, perdón. Vamos a ser en cooperativo, entonces vamos a ser Arámbula y yo contra bots. Simón, quira, sí, 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 ya, a la chingada. A ver, ¿qué me puedo poner? Ordenar por clase. ¿Clases? S1, igual yo tampoco sé qué ponerme. El único Porsche que entra ahora que lo veo, bueno, conmigo, es el 911 Turbo S de 2014. No sé, Huracán o GTR. Voy a agarrar el pre-order porque creo que nunca lo he usado en un campeonato. Uf, ese es mi Porsche. Güey, qué bonito se ve con la lluvia. Bueno, aquí desde este ángulo no se ve tan bonito, pero qué bonito se ve ahí. La lluvia de otoño, naranja, como que combina, ¿no? El ambiente de otoño con el GTR. El señor Huracán. ¿Te pusiste Lamborghini? Sí. Vámonos. Me acuerdo muy bien una pequeña carrera que hubo acá en México de un Lamborghini Huracán, creo que fue, contra un GTR. Nissan retó a un influencer empresario de aquí de México. Obviamente era el Nissan GTR contra el auto que él eligiera y él creo que eligió el Huracán. Y bueno, pues el GTR lamentablemente se quedó muy atrás. En la vida real el GTR se calienta cabroncísimo si lo usas creo que más de tres, cuatro vueltas. Entonces sí es muy potente, pero no soporta mucho la potencia. Hagan de cuenta que es el PlayStation de los autos. Muy bonito y todo, pero en potencia yo creo que no da mucho para desenvolverse. De sí mismo. Sí. Suena bonito, ¿no? Físicamente el Huracán performante es similar al Huracán normal, ¿no? Sí cambian ciertos detalles, pero mantiene la esencia del Huracán. Ay, güey. Desde que lo imaginé en el Force Horizon 2, güey, me enamoré de este puto coche. ¿En la portada? Sí, pues también la manejas desde el principio, ¿no te acuerdas? Sí. ¡Ah, qué pendejo, güey! Me choqué contra un muro de contención. Ah, pero yo soy experto en saltarme los putos de control, ¿verdad? Pues yo soy experto en chocar. Ay, güey, qué pedo con eso. Me detuvo algo, pero no fue el carro, fue otra cosa. ¿Lag? Sí, probablemente. Ah, con esta bestia ahorita te alcanzo, bro. Se calienta, bro. Algo me dice que vamos a perder esta carrera. Sí. Tú puedes reiniciar, ¿no? Uy, pero es campeonato. Podemos ganar las otras dos y ya. Bueno. Creo que es campeonato, no sé. Pues sí, perdimos. Al menos te alcancé, bro. No te rebase, pero te alcancé. Pues bueno. Ah, qué pedo con esta pista, el inicio está bien complicada. Ala. Tremendo laberinto se armaron ahí, ¿eh? Vamos, 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 vamos. ¡Go! Este GTR sí puede contra tu Lambo porque está modificado. ¿De fábrica o ya otro más que cuesta? No, está modificado de fábrica porque, bueno, todos los pre-order están como modificados de alguna parte. Pequeñamente modificados, ligeramente modificados. Entonces... Bien chetos. Ah, no tanto. Güey, qué pedo. ¡Ay, no! La sucia, la sucia. A taparle. Ahora, ahora. Güey, no nos alcanzo. Güey, qué repetido. ¡Puto árbol, güey! ¡Ah! Qué pinche fail, güey. No mames. Vámonos. Vámonos a la chingada. ¡A la robo! ¿Qué volver a hacer este pedo? Y sigo aquí en el pinche árbol, güey. Aparezco en el pinche mismo árbol. A ver. Segundo intento. Campeonato. Carreras callejeras para conseguir el Ford GT 70 del 70. No, ni madre. ¡Ay, güey! Qué pedo. Dime que llegas. Sí, güey, ya. ¡Ah, güey! ¡Ay, güey! Creo que ya lo conseguimos. Esperemos que valga totalmente la pena. En tu calle. Completado. Primero, primero. En tu cara, puto de ropa. Perfecto. Ford GT 70. Ok, Ford GT 70. Este es el auto que hemos ganado. ¿Valdrá la pena? ¿Quién sabe? Parece ser que está cromado. La verdad es que no lo he visto bien completo. Ya saben que a mí no me gusta mucho modificarlos. Así que primero lo voy a probar en stock. Y después veremos qué pasa. Ok, se añadió 1970 Ford GT 70. Cambiar de auto. A unos directamente a Ford. Ok, tiene luces de rally. Bien. Ok, pues no se ve nada. Una aceleración muy decente. Para ser del 70. Se siente bastante... Responde muy rápido al volante. Digo, supongo que eso tiene que ver con el hecho de que es un auto de rally. Si es un auto de rally. La verdad es que ni siquiera sé. Probablemente no estoy muy seguro porque no conozco la historia de este Ford. La verdad es que nunca lo había escuchado. Pero si estoy en lo correcto, este sería el Ford GT que hicieron para carreras de rally. Creyendo que el mismo motor que hicieron para pista podría triunfar en rally. Pero si no lo conozco es porque a lo mejor no triunfó y no es lo bastante popular. Y aquí lo tenemos. Bueno, pues ya para terminar vamos a probar estos dos autos que son lo mismo. El Ford GT 70 del 70, de 1970. Sin modificar en stock. Obviamente, pues cada uno conduce diferente. Solamente para probarlos. Eric, ¿estás listo? Por supuesto que no. Es un sendero de rally. Así que se supone que estamos en la pista adecuada para correr el auto. Veamos si el auto es lo suficientemente bueno y valió la pena el haber repetido el campeonato dos veces. Bueno, sí me has cromado. Pues mira, rápido no es, ¿eh? Ay. ¿Y la tierra? ¿Qué no era un rally esto? El que no, bro. Más adelante a lo mejor. Ah, sí, ya vi. Ah, no. Eh, me siento estafado. Más adelante a lo mejor. A mitad del... Al final, ¿no? Al final de la carrera. Ya, hay tierra aquí, es rally. 60%. El último 10%. 90% asfalto, 10% tierra. Oye, no puedo probar el auto como es. Oye, no puedo probar el auto como es, ¿qué está pasando? Aunque, es bastante bueno para pista, ¿eh? No se siente tan mal. Ok, aquí hay tierra. Ahí está, ya ves. Estamos en los meros moles del GT. Por ahora. Por ahora. Me gusta. A pesar de que no es extracción completa, güey, se maneja muy bien en la tierra. Sí, de hecho. Ay, cabrón, no frene. Hola, señor. ¿Cómo sale, joven? Frene. ¿En su casa? De nada. De nada, güey, se dice gracias. No, de nada. Aunque, la parte de atrás no me gusta mucho, ¿eh? De adelante sí me gusta porque tiene como ese... Ese aire de coche de rally. Con las luces y todo eso. Pero de atrás no me termina de convencer. Ya criticando el diseño. Ese es el revés. Bueno, está más la parte de atrás que de adelante. Ok. Solo tiene cinco velocidades. Lo llevamos a su límite. Eric, final, gran final. Perfecto. Pues bueno, jóvenes. Aquí tenemos el Ford GT70 de 1970. El auto de rally. Y el GT, inspirado en el Ford GT de rally. Entre comillas. La verdad es que no sé si es de rally o no. Yo lo veo como un auto de rally. En fin, espero que les haya gustado mucho el video, jóvenes. Si quieren saber cómo quedaría este auto tuneado, modificado y darle en su madre al pobrecito. No olviden dejarlo en los comentarios. Déjenmelo saber. Y dejen su like. Suscríbanse. Síganme en redes sociales, jóvenes. Muchísimas gracias por haber visto este video. Cuídense mucho. Suban de nivel y nos vemos en la otra. Adiós. Suban de nivel y nos vemos en la otra. Suban de nivel y nos vemos en la otra.